¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Muchas gracias DJ y Edu por esos dos duendecillos que acabo de pedir, que ya tengo los duendes al completo. No, mentira, no los tengo al completo. Bueno, antes de empezar el vídeo, gracias por todo el apoyo que estoy teniendo cada vez que subo Clash Royale. Estoy flipando, de verdad, muchísimas gracias. Este domingo echaré a dos personas del clan, las dos personas que estén más abajo en la lista de trofeos, pues irán fuera y así podréis entrar dos. De todas formas, cuando vayáis a hacer eso, avisaré por Twitter de, está atento, se van a quedar dos cupos. Así que luego no me digáis, yo no he entrado, yo no sé qué. No, el domingo y dos plazas. Y cada domingo echaré a dos personas, ¿vale? Así que eso que quede claro. Bueno, también otra cosa. Voy a poner en la descripción una encuesta de Twitter, un tuit que, por cierto, tengo ya el Twitter verificado, que chulo, tengo ahí el ticaso. El ticaso está ya ahí puesto porque no sé qué comprarme. Si os enseño mi baraja, tengo pues todas estas cartillas que estáis viendo aquí. Pero, sin embargo, no tengo ni el bebé dragón, tampoco tengo el barril de duendes, no tengo ningún hechizo, ni de rabia, ni de hielo, ni nada. El de rayo tampoco lo tengo. No tengo el globo, el globo tampoco lo tengo y tampoco tengo la ballesta. Y no sé qué comprarme. El P.E.K.A. también tiene que ser potente. Pero bueno, solo se pueden poner cuatro. En la encuesta os pondré cuatro. No sé qué comprarme porque tengo, si lo veis aquí, tengo arriba, tengo dos mil monedas y me podría comprar ahora mismo, de hecho, me podría comprar el barril de duendes, que está muy chulo y esa carta me encanta y no hay cojones a que me salga. Me tocó, de hecho, os lo voy a enseñar, me tocó un cofre de esto, un cofre gigante, me tocó por jugar y me salieron, aquí lo veis, 167 arqueras. Me salieron ciento y pico arqueras y me quedé flipando. Digo, ¿cómo puedo tener tantísima mala suerte? Así que no sé con las monedas qué comprarme. Si comprarme el duende, el de este de duendes, el barril de duendes, si el bebé dragón, que también es una carta que me gustaría tener y no me sale, si el globo, que también está muy chula, cinco de maná, no es prácticamente nada, o si la ballesta, esas van a ser las cuatro opciones. El dragón, los duendes, el globo o la ballesta. Pondré en la descripción un tuit con las cuatro opciones y ya votáis vosotros lo que mejor veáis, lo que vosotros creéis que a mí me puede ir mejor para jugar con las cartas que yo tengo. Vale, y antes de empezar con el vídeo, antes de empezar, porque el vídeo de hoy va a ser telita, telita el vídeo de hoy. Vamos a abrir unos cuantos cofres que es que me los guardo ya, no sabéis la tentación que es guardarme los cofres para abrirlos cuando estoy grabando porque veo ahí todos los cofres y digo, tío, los voy a abrir, los voy a abrir. Ya más o menos voy dejando poco y sí que muchas veces me ponéis por los comentarios de no te guardes tantos cofres. Y yo en plan de, ¿cómo coño lo abro? Si no le quiero meter gemas a la cuenta. Y entonces pues, chuloza de duendes, eso va a caer mejorado ahora. No le quiero meter gemas a la cuenta y veis que tengo 14 gemas solo porque me lo he gastado en abrir caja, únicamente, porque no le quiero meter gemas y de momento, de momento, porque pienso que tampoco tiene mucha gracia, ¿no? Meterle gemas al juego porque pierdo parte de ir subiendo poco a poco y eso es lo que quiero no me quiero cargar el juego, creo que la finalidad que yo al menos busco con el Clash Royale es que vaya jugando poco a poco me vaya picando y ya está, y cada vez me vayan tocando más cartillas. A ver si no sale algo en el de oro Caballero, que está decente. Bárbaros, que también está decente. Torre de Tesla, que no me gusta nada. Y Torre Infernal, vale. La verdad es que las dos torres son muy parecidas, pero creo porque las he utilizado bastante poco creo que de hecho tengo desbloqueado lo de nuevo, porque creo que ni me la he equipado, no, no lo tengo desbloqueado como nuevo pero como que la Torre Infernal hace más daño que la Tesla, pero la Tesla se esconde, ¿no? O sea que son diferentes de todas formas lo puedo ver así, si lo presiono, ya ves tú, de 22 a 440 de daño y esta de aquí, 93, o sea que es un cachondeo la Torre Infernal, lo único es eso, que está todo el rato de pie y no se esconde, ¿no? Así que lo que quiero hacer hoy, vamos a empezar por mejorar, ¿no? Tengo 2400 monedas, no me quiero dejar no me quiero quedar por debajo de las 2000 monedillas, uff, me puedo mejorar los duendes y creo que me cuesta la choza, 150. Porque lo que vamos a hacer hoy, este es el mazo que estoy utilizando ahora que por cierto, fíjate que carta más chula, más salido, más salido aquí el esqueleto gigante que vamos, más salido esta mañana y me quedo en plan de vamos, por fin me sale una carta decente y lo que quiero hacer, en plan, porque odio cuando a mí me hacen esto pero lo odio con toda mi rabia y quiero hacer un vídeo grabando yo jugando con esto ¿Y de qué estoy hablando? De los choceros Para los que no sepáis lo que son los choceros, pues básicamente los choceros son los que te ponen pues las casitas, te empiezan a poner casitas y empiezan a generar pues tropa y tropa y tropa y luego con el mana por dos en el late game, ya cuando te empiezan a spamear un montón es muy difícil defender eso y no solo me da coraje eso, que eso es una manera bastante sucia de jugar y por eso quiero grabarme un vídeo jugando sucio, sino que luego además también te ponen la ballesta en el medio y empiezan a ir tatatata y tú en plan de, ¿cómo puedes ser tan malísimo? Y luego lo peor de todo eso es ya cuando ves que en una misma calle hay un montón de tropas y ya te empiezas a spamear, gracias, 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 bien jugado, bien jugado, buena partida que bien jugado que me estás contando, que eres un puto tryhard, no me digas bien jugado si me ha ganado así, capullo así que lo que quiero hacer es, pues básicamente, tryhardear y eso es lo que vamos a hacer me voy a mejorar la choza de los duendecillos, que está decente, nivel de duende con lanza más uno me lo puedo mejorar otra vez de puta madre, no porque me quedo por debajo de las 400 monedas y no quiero eso, no quiero quedarme por debajo, 150, este me lo puedo mejorar también o me voy a mejorar el este, me voy a mejorar el montapuercos, que me lo voy a poner también yo creo que viene bien el montapuercos, vamos a crearnos así un mazo bastante chulo y también lo que quiero que hagáis vosotros en los comentarios es lo siguiente y es que me pongáis dos mazos, ¿vale? dos mazos para que yo haga un vídeo jugando con los mazos que vosotros me ponéis en los comentarios, es decir, ponerme un mazo con las cartas que yo tengo que aquí la estáis viendo, lo pongo así lentillo, luego podéis ver el vídeo pausadamente si lo estoy pasando muy rápido, cogéis y me ponéis en un comentario dos mazos uno que sea un mazo para intentar jugar bien, para intentar subir de arena porque ya digo que estoy en arena 4, ahora mismo tengo 1100 trofeos pero he llegado a tener como 1200 o algo de eso, 1222 ha sido lo máximo que he tenido y de aquí no subo, o sea, no hay cojones de subir de esta arena y quiero que me pongáis eso, un comentario con un mazo bueno que vosotros creéis que puede ser interesante jugar con ese mazo y luego que me pongáis un mazo troll, un mazo con las peores cartas que vosotros podáis crear ya ves tú tengo aquí 83 cañones por ejemplo, que arme dos mazos, ¿vale? uno bueno y otro que sea una puta mierda, os doy derecho a hacerme eso entonces pues intentaré jugar partidas con los dos mazos que me vayáis poniendo y nada, y a seguir subiendo de nivel y de arena si se puede, si se puede así que si veis algún comentario que os gusta, no me pongáis 20 duendes porque no se puede, ¿vale? no puedo ponerme 8 duendecillos, pero si veis algún comentario que os gusta pues darle manita arriba para que intente jugar con eso así que, bueno, vamos a crearnos ya nuestro mazo que no lo tengo creado estoy ya en la baraja 2, vale, perfecto así que nos vamos a poner full choza porque estoy harto de los putos choceros de mierda estoy hartísimo, vamos a quitarnos eso por ahí y nos vamos a poner la choza de los bárbaros que está muy muy decente y no sé qué quitarme, creo que me voy a quitar los duendecillos esto y creo que así el mazo se quedaría bastante guay incluso es que lo podemos, lo podemos trejardear un poquito más me puedo poner la lápida, pero es que la lápida no me termina de gustar no me termina de gustar mucho y creo que me voy a cambiar el buff, es que el bombardero, la torre del bombardero son 5 de elixir y la tesla son 4, así que quizás así esté bien puedo cambiarme también esto, vamos a cambiar la mosquetera, claro pero es que entonces no tengo nada para el aire puedo cambiarme la mosquetera por el peca o por la bruja incluso que la bruja está muy chula porque también sigue spameando los de estos los esqueletos que va generando así que yo creo que teniendo defensivamente la tesla las flechas me sobran un poco voy a cogerme la bruja y voy a cambiármela por las flechas cosa que a mí no me gusta, siempre me gusta tener una flecha en mi baraja muchos me habéis dicho también que utilice el cohete, que utilice la bola de fuego pero no me gusta, me gusta más la flecha por el coste que tiene sí que es verdad que también en el elo, en la arena que yo estoy pues tampoco me he traído jardear mucho pues yo que sé, pues de vez en cuando sí que te encuentres un montón de choceros de vez en cuando sí que te encuentres alguien que se pone, yo que sé, con un par de bombarderos también me he encontrado un pavo que se puso dos bombarderos y un tesla y yo en plan de, no voy a sacar ni una tropa hasta que no se te quite eso pero no sé, sí que depende también de lo que te toque, ¿no? así que, de momento, pues yo sigo con mi flecha yo sí fui a la flecha, ya ves tú, las tengo mejoradas pues en el momento en el que me mejore, pues, la bola de fuego, el cohete bueno, que el cohete me lo puedo mejorar me lo voy a... no, porque me bajo de dos mil no quiero bajar de dos mil monedas para poder comprarme eso así que, así vosotros decidís con qué mazo juego en el siguiente vídeo que más o menos quiero hacer, pues, una cosa de tres vídeos VEX tres vídeos VEX semanales vale, acabo de tener un fail muy, muy exagerado y es que justo me había metido en la primera arena estaba empezando a jugar y me han llamado por teléfono y ya está, el combate lo acabo de perder básicamente por eso, como juego en el móvil pues cualquier cosa que me pasa, pues me entra en el móvil debería de comprarme una tablet, debería pero como estoy viendo a ver cómo funcionáis con el Clash Royale en el clan tampoco me quiero gastar ahí 300 euros en una tablet si no voy a subir más Clash Royale, ¿no? sé que también hay un emulador para PC pero la verdad es que no me termina de gustar no me gusta prefiero jugarlo en cacharro físico no en ordenador, no me gusta meterle más mierda al ordenador así que, pues bueno, ahora sí que vamos a jugar la primera batalla porque ya digo, la segunda estaba empezando a jugarla y me han llamado por teléfono y ya está ya la he perdido o sea, una derrota más para la cuenta pero esta no ha sido porque haya jugado mal o porque el rival haya jugado mejor que... creo que voy a poner aquí el Tesla voy a poner esto por aquí porque me lo va a deleitear bastante considerable yo también he leído en los comentarios que intente counterear sobre todo el primer ataque que hace el caballero el príncipe porque, madre mía, el Tesla o sea, el mini P.E.K.K.A. me va a reventar la vida me va a reventar la vida pero cuantísimo daño tiene ese bicho exagerado exageradísimo exageradísimo vamos a soltar aquí uno par a ver, la técnica del príncipe y con el Tesla con el mini P.E.K.K.A. detrás no es mala técnica lo que pasa es que lo veo muy técnica arena 2 y arena 3, ¿sabes? no sé, no lo veo técnica factible para esta arena yo en un momento tengo ahí a mis duendecillos que siguen pokeando por ahí por la derecha y quiero chocear, ¿no? nosotros queremos chocear y eso es lo que vamos a intentar me pone ahí una torre infernal vamos perdiendo uno cero así que tenemos que mínimo igualarlo, ¿vale? voy a poner aquí la mosquetera para hacerle todo el counter al dragón que qué asco me da el dragón porque no lo tengo yo y no hay manera de hacer nada contra los dragones ya me he dado cuenta que pregunté también por Twitter que qué le hacía más daño qué le hacía más counter al dragón y ya todos me dijisteis pues evidentemente se lo hace la mosquetera, no sé qué y yo en plan de vale pues ya jugaré con la mosquetera y desde entonces siempre hay una mosquetera en mi equipo y esta partida pues creo que la tengo perdida creo que está un poco perdida porque como el mini P.E.K.K.A. se me engancha aquí un par de hostias es que quita 400 el mini P.E.K.K.A. si es que es un disparate lo que quita ese bicho vale, vamos a guardar un poquito de elixir porque ahora empezamos en el late game y voy a ponerme los bárbaros aquí y joder, ya está ya está, está perdido está perdido, ya está está perdidísimo está perdidísimo y creo que nos vamos a cambiar la bruja porque voy a poner aquí el tel a ver si hace algo porque no me termina de gustar la bruja tiene un coste de ¿por qué no la atacas? los globos, tía ¿por qué te vas a ir a tu bola? tiene un coste de de maná bastante alto y creo que para este mazo sobre todo nos vendrían más bien cosas de de poco poco elixir, ¿no? así que espera más eso está aquí los bárbaros que tanquen no, pero esto está esto está very, very perdido eso está aquí también la choza para que vayan a por ella es que la bruja nada, nada esto está perdido está perdido la bruja tiene muchísimo pero muchísimo daño y yo que sé la mía no está tan chetada mi bruja es una mierda mi bruja no tiene tanto tanto ataque tan rápido no lo sé la batalla se acaba no, esto está perdidísimo ya lo he dicho que esto estaba estaba perdido no, no me gusta no me termina de gustar la bruja quizá no falle también la mosquetera y tengo ya todas las chozas que tengo disponibles que es la de duendes la de los esqueletos y la de los bárbaros así que no sé no sé si está esto un poquito más más equilibrado vamos a probar el segundo combate y si no pues ya intentamos aquí recolocar las cartas a ver a ver qué hacemos ya ves tú de 1200 trofeos que tenía antes de empezar a grabar el vídeo ahora tengo 1000 si es que es ruina es una ruina muy considerable vamos a ver qué podemos hacer en esta partida vale vamos a empezar por full chocear incluso podemos hacer una cosa que es poner aquí la choza vale y ahora le podemos soltar me va a rusar por ahí voy a soltarle espérate tenemos que soltar aquí bastante cositas digo yo que los bárbaros harán cosas es lo que pasa que como no tenemos ya ni las flechas la valquiria la tenía en la carta siguiente no podía hacer nada vale esa torre se me ha quedado bastante bastante tocailla bastante bastante tocailla vale vamos a rusar por este por este carril voy a guardar ahora un poquito de elixir para poner pues eso full choza y ir a saco con la chozilla vamos a poner esta por ejemplo aquí no debería haber hecho eso no debería haber hecho eso vamos a dar la torreta de la derecha ya por perdida prácticamente me voy a soltarle la valquiria para que haga algo porque a ver si puede si puede tanquearlo un poco a ver tu valquiria contra valquiria ¿quién gana? pues a su valquiria vale me tira ahí eso para petarme a mi mi choza voy a soltar aquí el ejército de esqueletos para que la valquiria tanque un poquito no vale ahí perfecto ahí está tanqueando soltamos esto por aquí seguimos haciendo al final siempre seguimos haciendo la misma técnica que es la mecánica que yo he pillado de poner la valquiria que tanquee y detrás pues el resto de tropas y más o menos pues lo que lo que vamos haciendo voy a esperarme porque esa torreta tiene 14 vidas eso es indefendible teniendo el cohetes eso es indefendible así que voy a soltar esto por aquí no tengo nada para atacar al aire ahora que lo estoy pensando y eso es un fallo muy muy tosco porque no tengo nada pero es que lo estoy pensando no tengo nada para atacar al aire y porque no me he dado cuenta antes es magia cosas de la vida no tengo ni bueno los duendes con lanzas es lo único que que tengo nada que me podría haber puesto pues uno es birro o cualquier otra cosa nada yo me la juego directamente vamos valquiria a ver si te puedo soltar ahí algo de apoyo vale la línea de la derecha se está pulsando bastante tenemos ya el elixir por dos soltamos aquí el de este vamos a soltar también unos duendecillos ves que podemos hacer los duendecillos que le den a los esbirros y vamos a soltarle también perfecto esa torre la tira el caballero solo y le soltamos detrás todo esto y aquí voy a poner la choza para que me la defienda en el caso de que me ataque de que tengan que atacar primero a la choza yo voy a colocar también la lápida fíjate tú si es que esto es asqueroso si es que es asqueroso si es que o sea si es que claro lo veis y cuando juegas contra gente que está jugando como estoy jugando yo ahora te da muchísima rabia porque es que es que no puedes hacer nada en el late game cuando ya empiezas a spamear es que no puedes hacer nada es que tienes más superioridad o tienes que hacerlo muy bien para poder ganarle vosotros dejad vuestro hit like si también creéis que los choceros son asquerosos y que no debería de nadie debería de jugar con las chozas porque esto esto es lamentable o sea jugar así es que es asqueroso ahora vamos a poner esto me pondrá contra alguien de arena 4 para subir de arena y nos reventará y además nivel 7 ¿sabes? buena suerte tu madre necesito un bombardero que me pete a mi bombardero es que falla me falla me sigue fallando algo en la baraja debería ponerme una arquera o yo que se que es que claro ahora me he sueltado un montón de tropas aéreas y que hago no puedo conterarle no puedo hacerle absolutamente nada únicamente con los duendes con lanzas pero que tampoco son son muy tanques y no se puede hacer prácticamente nada así que esta parte también la tenemos perdida porque me va a tirar la segunda torre está un toque y ahí está el duendecillo está todavía todavía no tenemos que tirar dos torres en un segundo evidentemente no le vamos a hacer nada me sigue fallando eso que en este mazo no tengo nada que pueda atacar al aire y necesito ponerme los esbirros a ver que me quito que me quito que me puedo quitar que me puedo quitar mmm 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 la valquiria es que necesito algo que sea tanque y para eso necesito o el caballero o la valquiria y debería de quitarme algo pero y si me quito los duendes es que los duendes van bien tío me voy a quitar los bárbaros me voy a poner las arqueras que tiene coste coste 3 vale vamos a cambiar esto esto por esto a ver que tal nos va ahora porque los bárbaros tienen coste 5 y teniendo ya esto esto y esto pues los bárbaros yo creo que esa línea ya se va a pusear toda no necesitamos tener más más fuerza como pueden ser los cuatro bárbaros así que vamos a probar esta jugada ahora a ver que tal por favor si estáis viendo este vídeo no juguéis con choza no a los choceros a pesar de que yo ahora estoy jugando con las chozas pero únicamente para hacer este vídeo ya habéis visto mi mazo yo con mi mazo juego tal que tal que habéis visto antes vale empezamos a sacar cositas por aquí vale me rusia con el gigante así que tenemos que aguantar para los cuatro para el ejército de esqueletos y poder conterarle estupendamente vale soltamos esto por aquí que se lo revienten por favor no me suelte flecha no valen flecha flecha no valen vale perfecto y vamos a soltarle me ha quitado me ha quitado bastante bastante vida voy a soltar aquí las arqueras porque vienen por ahí los esbirros y así las arqueras van pulsando también un poquillo la línea mientras que van llegando los bárbaros uy ese mini peca uy ese mini peca ponemos aquí los dones en el medio que algo digo yo de daño que le harán le va a dar para darme un hit al mini peca no ni siquiera me lo ha dado perfecto estupendo vale pues ahora ponemos esto por aquí y a ver a ver a ver a ver me voy a esperar 5 5 de manada vamos vamos caballero vamos dale caña ahí estupendamente vamos a ver que hacemos y vamos a poner esto por aquí vale la torre de la izquierda la voy a dar ya directamente por perdida aunque todavía tiene vida pero la voy a dar un poco por perdida vamos a proteger vamos a hacer cosas por ella el dragón me está reventando a la derecha a todas mis tropas porque no tengo nada que ataque al aire así que las arqueras por favor haced vuestra función y pegarle 4 tiros al dragón este mierdoso que vaya vaya que asco de dragón porque no me saldrá a mi el dragón tío yo quiero ese motherfucking dragón ojo que me suelta ahí un gigante vale la torre la vamos a dejar muy tocada muy tocada vamos un par de hit más otro más no le pega al gigante 300 de vida está bien está bien vale soltamos aquí esto y mi torre de la derecha también más o menos como estamos conterando porque cada uno tiene una una torreta de una cabaña de esto pues más o menos nos vamos nos vamos conterando voy a poner aquí la lápida y debería de ponerme full choza que eso es lo que queremos queremos full chozillas vale ponemos esta por aquí vamos a esperar yo creo que incluso podríamos rushear directamente no vamos a poner una valquiria por aquí para que tanquee un poquillo y soltamos de atrás unos duendes con lanza vale es que me va a petar exactamente mi torreta está bastante tocada y prefiero garantizarme al menos que que vamos a jugar la prórroga por si hago yo algún fallo la prórroga la jugamos a ver si puedo defender mi torretilla vale y ahora lo que voy a hacer va a ser poner ahí ahí delante la choza de los bárbaros para que si me empuchea tenga que romper primero eso y ponemos esto ahora por aquí es que esto es asqueroso es que yo no sé como puede haber gente que le guste jugar a eso la torreta me la va a petar no había pensado en el cohete bien jugado está bien jugado eso y ponemos otra por aquí madre mía estamos haciendo ahí una un aglomeramiento de gente ahí considerable lo que pasa es que necesito las arqueras pero vamos a hacer eso por ahí a ver que tal nos sale esa jugada y vamos a poner por aquí los dondecillos y hacemos así vamos tanca un poquito más tanca un poquito más compañero ay que bien lo ha hecho me ha puesto ahí la choza pero va a durar poco con mi ejército de esqueletos pues no pues no no sé si no me estaba mirando la pantalla no sé si me ha tirado algo algo encima o qué vale ponemos aquí una choza ponemos aquí otra lápida para que se venga aquí al medio del dragón no mira has ido directamente a por los bárbaros ni tan mal 30 segundillos 30 y largo voy a poner esto por aquí vale arquerita necesito sobre todo me está está viendo que tengo punto flaco por ahí y está intentando sobre todo atacarme atacarme por Por el aire Vale, pues no sé qué hacer No sé qué hacer ahora mismo, la verdad Me trae aquí el príncipe Con Con alergia Incluía Y vale, necesito Nos la jugamos Nos la jugamos Quedan 5 segundos, nada No nos va a dar tiempo ni de coña, ni de coñísima Pero ni de coñísima, ya ves, te metí una flecha Pues nada, empate, this is well played Not bad, not bad Bueno Con la arquera, algo mejor Algo mejor con la arquera Pero Sigue ahí cogeando un poquillo Esta baraja, voy a jugar una más Y tampoco quiero que se me alargue más El vídeo, no olvides de ponerme los comentarios Una baraja chula y una baraja Troll, no, lo siguiente Así que vamos a ver, a mí no me termina de gustar Jugar con choza y sé que Está muy mal visto y no quiero que nadie Tras ver este vídeo diga, yo voy a jugar con choza También, no jugáis con choza, es asqueroso O sea, es lamentable Es horroroso Es muy ridículo Ya verás como se me va a pusear sola esta línea Ahora vamos a poner aquí otra lápida He tenido suerte porque me han sido las 3 cartas Ojo que él me rusea Me rusea, me quiere rusear Pues voy a sudar de ti Vendo la torre Vendo la torre, yo me la juego Vendamos la torre y soltamos aquí el ejército de esqueletos Porque a ver quién tiene más poder de rusea Creo que me ha tirado una flecha No me he dado cuenta Creo que no me ha salido bien de toda la jugada Evidentemente porque él tiene la torre Y yo no Ajá, XD Vamos a tirar aquí una arquerilla A ver Perfecto, eso se va puseando Solo A ver si las arqueras pueden Dale ahí a los birros Dale a los birros Dale a los birros Dale a la arcera Vamos a soltar un príncipe Mientras que siguen midiendo nuestro Ojo, que el primer golpe puede ser crítico ¡Pum! Ahí está Estupendo Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Rotar Hacia la siguiente línea Hacia la línea De la izquierda A mí no me gusta Según como lo vea Pero no me gusta ir directamente A... A... Por la torre central del rey, ¿no? ¿Qué prefiero eso? Pues... Poco a poco Me pone eso ahí para que... Hostia, una ballesta Hostia, una ballesta Le va a dar la lápida Que es lo bueno Que le va a dar la lápida primero Y me va a... Me va a dar tiempo A soltar Ahora los escadetillos Así que esa ballesta Tampoco la habrá... Habrá hecho mucho Vale, ojo con eso Voy a soltar aquí Los duendes A ver si pueden... No, eso está indefendible Ya está muerto En los esbirros tienen muchos años Aunque no me termina de gustar La carta de... De los seis esbirros No... No me gusta Prefiero la de... La de los tres Vale, vamos a poner eso Full choza Vamos a poner aquí una Para que tanquee Sobre todo Vamos a poner aquí Eh... No sé qué hacer Vamos a soltar la valquiria Que hagáis un poquito de daño Que el bombardero ese Me está jodiendo la vida Vale, y una... Ojo, ojo, ojo Soltamos esto Soltamos eso Porque no me fío Vale, sí Nos ha salido bien Y ahora soltamos esto por aquí 30 segundillos Si no nos vamos a la... A la prórroga Voy a sudar un poco de ese esbirro Y vamos a poner por aquí Más chocillas Choza, choza, choza Choza, choza Choza, choza Vale, y el caballero Está puseando Muy, muy sanamente Muy bien Lo está haciendo ahí El caballero Lo estaba haciendo Ya Se esfumó Se chispó, tío Vale, vamos a esperarnos A tener Ojo, ojo Saballesta Y es que es pesado El tío de las ballestas Si es que me da igual Si es que te suelto El ejército de esqueleto Y te contereo entero Si es que no No te merece la pena Y soltamos por aquí Otra choza Y soltamos por aquí Este Ojo, ojo Con... Es que mira Qué asqueroso Es que mira Qué asqueroso A ver Vamos a soltar aquí Unas arqueras Porque me está puseando mucho Oy, oy, oy Oy, oy, oy Oy, oy Oy, oy, oy No me jodas 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 Tricho, tricho, valquiria Uf, uf 90 de vida Me la juego al ruseo Me la juego al ruseo Y necesito Necesito algo Para poner ahí en medio Para tanquear Vamos, vamos el ruseo Vamos el ruseo Vamos el ruseo Un par de hitmash Un par de... No me jodas No me jodas No me jodas Vale, suelto aquí esto Ojo, 20 segundos No, 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 no ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ponemos una lápida Como tenga el tío una flecha O cualquier mierda de estas 15 segundos Vamos, vamos 15 segundos Vamos el ruseo Vamos el ruseo Vamos el ruseo No le peguéis a eso Olvidaros de los duendes Darle a la torreta A la torreta 5 segundos Darle a la torreta Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Saballeta Ojo Saballeta Me ponen aquí tropa Oh, qué lástima tío Qué lástima Habría que estar muy chula Ahí la última victoria Ahí Pero En el último segundo Pero yo tenía mi torreta Bastante más jodida Que la suya Así que Nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Simplemente pues me apetecía Subir una partilla Pues jugando con las chozas Es asqueroso Y es que ya de hecho Vaya vez que me voy a quedar Con mi mazo Porque ya que he perdido Tantos trofeos Pues ya me tengo que poner Otra vez 1100 Para volver a Nena 4 Dejarme en los comentarios Dos mazos Dos mazos ¿Vale? Uno que sea un mazo potente Y otro que sea un mazo puta mierda ¿Vale? Y ya el siguiente vídeo O de los siguientes vídeos Haré jugando con Con los mazos Que vosotros me hayáis puesto En los comentarios Así que nada Estad atentos Estad también atentos El domingo Porque podréis entrar En el clan de los gins marquerianos ¿Vale? Y nada Según la gente que esté más abajo Pues la iré La iré quequeando Evidentemente Que no sean Colíderes Porque colíderes Son amigos míos Y no los voy a echar O sea que nada Robert y The Gregor Tenéis papeletas Para ser Los siguientes En abandonar La casa de los gins marquerianos Así que nada gente Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo No olvidéis de puntuarlo positivamente Si queréis más Clash Royale En el canal Y nada Nos vemos en la próxima Adiós Suscríbete Suscríbete Sinapsis 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 Suscríbete Suscríbete Sinapsis